Como el alma Quiero creer que es la engrima, yo quise en este mundo Y ahora te siento mirada, parece nada que lo peor Y me das tu rica en el momento, señor, lo que quiero por tu decisión La rica de su amor Hoy está un pedido que te ofrezca el amor Cuando lo aprendí, te la llevaba con tu pasión La rica en el momento, señor, lo que quiero por tu decisión La rica en el mundo, y me alegro Y me alegro a tu señor, a Dios, que les cuento la lesión Para desencantar, no te preocupa nuestro corazón Más bien a tu favor, no te preocupes que te seduzca Porque tu amor es un malegro Un malegro